La psicoterapia individual es un tratamiento psicológico exclusivo y personalizado, autorreconocimiento, conductas, pensamientos, emociones, promoción de la capacidad de toma de decisiones, manejo de conflictos emocionales, desarrollo de una buena autoestima. En cuanto a lo que se refiere a intervención en crisis, es ayudar a la persona a recuperar el nivel de funcionamiento que tenía antes de la crisis, la restauración del equilibrio emocional y una mejora en cuanto a su conceptualización de lo sucedido para apoyar en la activación de los recursos de afrontamiento que se requieren.